¿Cómo estás? En el vídeo de hoy te mostramos cómo podés mejorar tus guitarras en postproducción sin necesidad de agregar ecualizadores. Seguro te pasó que alguna vez terminaste de grabar tus guitarras con un sonido espectacular, te gustan los amplificadores, los micrófonos, está todo bien, pero cuando las vas a escuchar en postproducción hay algunas frecuencias como que están de más, que por ahí los agudos suenan un poquito estridentes, los medios están presentes, cortan bien en la mezcla, pero tienen cierta dureza en el sonido que te termina no gustando en el contexto de banda, que es lo que hace todo el mundo en postproducción, levanta algún plugin de ecualización y empieza a cortar esas frecuencias que molestan. Es una opción válida por supuesto, pero hay veces que podés hacer cosas que suenen todavía mejores, es decir, lograr mejores resultados sin necesidad de andar levantando plugins si tenés algo de hardware. ¿Cuál es un truco clásico que se suele usar que a veces da muy buenos resultados, otras veces no tanto, así que lo tenés que probar y sacar tus propias conclusiones? Bueno, en vez de ecualizar, es decir, antes de ir a ecualizar, probá comprimiendo un poco o no comprimiendo, pasando por un compresor. ¿Qué tipo de compresor? Uno que tenga carácter. Generalmente vamos a estar hablando de compresores valvulares, ópticos y con una respuesta un poco más lenta. ¿Qué quiere decir un compresor con carácter? Bueno, un compresor que tiene color, tiene su sonido propio. ¿Por qué en el caso de un compresor valvular? Bueno, obviamente por las válvulas, pero también puede ser en el caso de algunos compresores como el API 2500, por el simple hecho de pasar por sus transformadores y los preinternos que tienen. Así que estos compresores con carácter te pueden ayudar a redondear todo su sonido, incluso si no comprimís. Por ejemplo, en este video vamos a usar el WA2A de Warm Audio, que no tiene función de True Bypass o de Bypass de ningún tipo. Es decir, la única forma de hacer que pase señal por el compresor sin que procese, es decir, sin que comprima, es poner el Peak Reduction a cero. Con la perilla de Output compensás el volumen para no tener diferencias de volumen y listo. ¿Qué ganás con esto? Bueno, colorear la señal, la redondías al pasar por los transformadores y las válvulas del WA2A de Warm Audio. Así que eso es lo que te voy a estar mostrando ahora. Vas a escuchar guitarra en canal limpio, guitarra en canal distorsionado, sin ningún tipo de procesamiento. Luego la vamos a pasar por el WA2A, pero sin ningún tipo de compresión. Es decir, para que escuches cómo este compresor sin comprimir, simplemente por sus válvulas y transformadores, te va redondeando el sonido, te saca algunas asperezas que pueden resultar molestas. Y después vamos a escuchar en contexto de bandas y toda la banda completa, mismo, canal limpio, canal distorsionado. Y vas a escuchar cómo suena la guitarra o las guitarras sin procesamiento alguno. Luego, cómo suenan pasando por el compresor en pseudo-bypass, es decir, sin comprimir. Y como yapa, también te voy a mostrar algo que me gusta hacer a mí, que es comprimir apenitas un pelito. Ponele 1 o 2 dB, que es lo que se suele hacer cuando se utiliza el compresor como compresor de bus. Y de esta forma vas a estar también pasando por los circuitos, obvio, pero dando una leve, leve compresión para equiparar los sonidos. Así que escuchá y me decís, obviamente, déjame acá un comentario en este video. Me decís qué te pareció, cuál es la versión que más se adecua a tus gustos personales. Vamos a los ejemplos. Bueno, ahora ya estamos en Logic, te estoy compartiendo pantalla y vas a escuchar todo lo que te fui comentando en la primera parte del video. Primero escuchá cómo suena la guitarra en canal limpio. Música Ahora vas a escuchar la guitarra en canal distorsionado, sí, también sin ningún tipo de procesamiento. Música Bien, perfecto. Volvamos a canal limpio, sí, para escuchar todo lo demás que te comenté, que es primero, vamos a pasar la señal por WA2A sin ningún tipo de compresión. Es decir, ponemos el Peak Reduction a cero, compensamos volúmenes y listo. ¿Cómo hago para procesar esto? Esto ya te lo mostré en algún otro video. Sí, acá en Logic voy a cargar un plugin que es el Input-Output, que lo que te permite es rutear la señal de un lado para el otro. Voy a seleccionar mis salidas y mis entradas para enviarle la señal al WA2A de Warm Audio. O completo el proceso con la función de Pink para que no tener ningún tipo de retraso. Y ahora lo que hago es simplemente reproduzco el canal limpio y voy a estar sonando con la señal coloreada por el WA2A, pero no comprimida. Y suena así. Muy bien, 10 puntos. Vamos a hacer la misma prueba con el canal distorsionado. Ya te acordás cómo sonaba. Ahora simplemente le vamos a aplicar el mismo procesamiento. Sí, Peak Reduction a cero y ahí va. Muy bien, 10 puntos. Entonces ahora ya escuchaste cómo suena la guitarra sin ningún tipo de procesamiento, es decir, sin pasar por el color que le agrega el WA2A y cómo suena exactamente pasando nada más por las válvulas y los transformadores, sin ningún tipo de compresión, limitación ni nada por el estilo. Vamos ahora a los otros ejemplos. Muy bien, acá estamos en otra sesión de Logic. Lo que hice en esta sesión es tener todas las guitarras ya levantadas. ¿Para qué? Para no tener que hacer todo el procesamiento en tiempo real y que perdamos mucho tiempo en este video. Entonces así puedo ir sitchando entre guitarras con el compres, sin el compresor, con el compresor en pseudo bypass, etc. Entonces vamos a los ejemplos de nuevo, ahora sí, en contexto de banda. Toda la banda completa con las guitarras en canal limpio, sin ningún tipo de procesamiento, es decir, no estoy pasando por el warm audio, esto suena así. Bien, 10 puntos. Ahora lo que voy a hacer es mutear esta guitarra y te voy a habilitar la guitarra donde estoy pasando por los circuitos del WA2A, es decir, por los transformadores y las válvulas, pero tengo peak reduction a cero. Es decir, no comprimo en lo más mínimo, pero coloreo con este procesador de warm audio. Y esto suena así, obviamente, canal limpio, contexto de banda. Bueno, ahí pudiste escuchar esto. La mejora es inmediata, se percibe claramente. Obviamente tenés que estar escuchando con auriculares profesionales o monitores de estudio de grabación, si querés escuchar todas estas diferencias bien. Sí, pero solo el hecho de pasar por los circuitos del WA2A ya le dio otro color y otra vida al sonido en canal limpio y es súper notorio. Ahora te voy a mostrar como tercer ejemplo lo que yo te había mencionado, que es voy a agregar uno o dos dB de compresión, como mucho. Sí, simplemente para tener ese efecto de bass compressor en las guitarras, lo cual ahora estoy agregando color y estoy comprimiendo apenitas el sonido para hacerlo un poco más parejo. Esto en canal limpio suena así. Bien, ya como podés escuchar es otro sonido completamente diferente. Tiene otra vida, para mí ya ahí ni siquiera hay que agregar ecualizadores. Ya con este nivel de leve, leve compresión, más el color que te da el WA2A, ya queda todo más que perfecto. Vamos a hacer los mismos ejemplos y o las mismas comparaciones, pero en canal distorsionado. Vas a escuchar primero el contexto de banda, pero solamente la guitarra sin ningún tipo de procesamiento, sin pasar por el warm audio. Esto suena así. Este es un muy buen sonido de guitarra, que por ahí tiene algunas frecuencias que medio cortan demasiado. Escuchá lo que pasa cuando mando esta señal a través del WA2A de warm audio. Fijate cómo se redondea el sonido, cómo adquiere otra vida directamente. Ahí vamos la señal pasando por el WA2A con peak reduction en cero. Es decir, ningún tipo de compresión, simplemente coloreamos la señal con los transformadores y las válvulas. En este caso, es decir, cuando hablamos de violas así agresivas, distorsionadas, para mí ya con pasar por el circuito es más que suficiente, no necesito agregar nada de compresión, porque las guitarras distorsionadas son naturalmente o están naturalmente comprimidas. Pero por el hecho de la comparación, vamos a agregar 1 o 2 dB de compresión para que escuches cómo suena esto. Para mí sigue estando ese mismo color, ya ganó vida el sonido de la guitarra, y simplemente lo emparejas un poquito, que para mí ya no es necesario. Pero bueno, por el hecho de comparar, así suena. Gracias por ver el video. Muy bien, ahí tenés entonces todas las comparaciones. No olvides, si al pie de este video, dejarnos tu comentario y nos decís cuál es la versión que más te gustó, tanto en canal limpio como en canal distorsionado. ¿Te sirve esta opción de en vez de ecualizar ir directamente a colorear con un buen compresor valvular? Decinos qué opinás. Espero que este video te haya resultado útil, en tal caso recordá que siempre nos podés dejar un súper gracias. También déjanos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste, y activá las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.